Seguimos hablando de luz en la octava charla de Photo Week de Casanova Foto. Continuamos con Nanlite y la luz continua, pero en este caso para vídeo. Agradecemos a Nanlite y a nuestro siguiente invitado, Jaime Martínez Soria, su participación en esta edición. Como ya sabéis, Jaime también es asiduo a la Photo Week. Hoy nos va a mostrar varias escenas con un workshop dinámico en el que aprenderemos a simular un interior noche, un interior día, la luz de un pub o la de un concierto. Hola a todos, yo soy Jaime Martínez Soria y estoy otro año con vosotros en la Photo Week. Y diréis, ¿qué hace este tío de vídeo tan raro aquí en la Photo Week? Bueno, pues yo vengo a hablaros de la iluminación con LED Nanlite en vídeo. Vamos a crear una serie de escenas, una escena interior noche, una escena interior día, vamos a crear una secuencia muy dinámica y muy chula y a la vez vamos a crear una noche en un local nocturno. Todo esto lo haremos con la fuente de iluminación Forza, Pagotube y todas sus aplicaciones para crear unas escenas muy homogéneas y que está al alcance de todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. En esta primera iluminación lo que vamos a recrear es un interior noche, es el típico interior noche de una escena de película en la cual tenemos a la actriz tumbada en sofá y tenemos que recrear toda la fuente de iluminación que haya presentes en una noche. Por lo tanto, ¿cuál sería la iluminación principal de nuestra protagonista? La que simula su lámpara. Por lo tanto, en su lámpara tenemos un Pagotube 30, el cual, primerizado, le vamos a simular esa luz naranjita a 3200 que le llega de la lámpara, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el interior noche, en un salón, tenemos una televisión. Por lo tanto, con el Forza 60 y el efecto TV vamos a simular esa televisión que le está impregnando la cara y que realmente es la luz principal. Pero que tenemos que también dar una base con la luz del Pagotube 30. Y como no, con el Pagotube 15, una fuente muy cómoda de trabajar, vamos a simular la luz que viene de una cocina. Una luz blanca, una luz azulita. Por lo tanto, el Pagotube 15 lo vamos a poner a 6500 grados Kelvin y vamos a simular esa luz más azulita. Y por lo tanto, vamos a tener una escena muy bien, muy homogénea, muy bien controlada para trabajar con nuestras fuentes de iluminación Nanlite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no En esta escena vamos a recrear una situación totalmente contraria a la anterior, va a ser un luz día, va a ser una situación de videoclip, va a ser una telenovela, va a ser una serie de época, por lo tanto lo que vamos a tener es una clave alta, en la anterior tuvimos una clave baja, era una noche, ahora vamos a tener una clave alta, es interior, no es exterior, pero vamos a aprovechar la luz que nos viene de un ventanal que hay en el set, por lo tanto vamos a forzar esa luz natural que viene de principal para la actriz. Vamos a tener un Forza 500 con un parabólico que nos va a dar toda esta parte de iluminación de la actriz a un F11, es muchísima luz, por lo tanto vamos a compensar con un relleno, con un Forza 200, con otro parabólico pero más cenital para tener esta parte con dos diafragmas menos, pero que nos cubra esa sombra, esa parte molesta que da la sombra de la nariz y en este pómulo y por lo tanto vamos a tener una luz mucho más homogénea que aún manteniendo la relación de contraste, vamos a tener ese retrato con una iluminación mucho más modélica. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a iluminar con el pavotube para justificar la lámpara que tenemos en set. El pavotube lo vamos a poner a 3200 grados Kelvin, el resto de fuentes están a 5600, por lo tanto esa luz naranjita nos va a hacer un pequeño contralateral que a pesar de ser una clave alta nos va a modelar esa parte lateral de la actriz y como no, para ambientar bien esta clave alta hemos tirado un poco de humo con una máquina de humo unos minutos antes de rodar la escena, lo hemos esparcido bien y así esa iluminación se va a notar mucho más en el escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta escena vamos a recrear un local de ocio, una noche en una discoteca. Por lo tanto, sin renunciar al triángulo de iluminación, vamos a iluminar principal y contracolor Forza 60 y vamos a hacer un relleno, un relleno muy potente, un relleno muy fuerte con un color naranja, un color rojizo que va a dar esa parte, esa principal a la actriz. Y además sumaremos un pavo tube pequeño para dar ese brillo a la copa, ese brillo que cuando ella haga así con la copa se nos vea que tiene volumen. Y además sumaremos otro pavo tube al fondo para iluminar toda la vitrina de bebidas y otro más, un poco pequeño con un efecto de estrobo para que se note que estamos en un local donde está sucediendo una noche de fiesta. Por lo tanto, hemos sumado muchísimas fuentes pero todas tienen su función para recrear esa parte de un local nocturno como os he dicho. Y como no, estando en un local nocturno no nos puede faltar el humo para verse mucho mejor toda la iluminación. Y aunque parezca una simple escena de una discoteca o de un local de música, no es así porque tenemos siete fuentes de iluminación. Tenemos principal y contra, relleno y otros cuatro pavo tube que simulan todas las luces del local. Como podéis ver, tenemos a la izquierda la que da una luz morada, a la derecha la que da la luz de la vitrina, la que hace el estrobo y dos pequeñas que hacen los efectos tanto para la copa como para el fondo del bar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y donde me veis estoy sentado en un sofá. ¿Por qué? Porque en este sofá ha acabado la secuencia de nuestra actriz Yalda, su vida con su guitarra en la mano y hemos creado una secuencia en plano secuencia, repito, lo digo varias veces porque es muy complicado hacer un plano secuencia, en el cual hemos creado tres ambientes. Hemos empezado ella estando de noche en un hogar, después hemos pasado por un local nocturno, después hemos pasado por una tienda de guitarras y después hemos acabado su vida al sofá haciendo un plano de auténtica estrella de rock. Quiero que lo veáis y os cuento que ha sido creando tres ambientes con tres distintas temperaturas de color, pero que queda todo muy bien gracias a la configuración que tenemos con los Forza y los Pavotube de Nanlite. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!